¿Qué pasa Peñito? Vamos a ver mi primera victoria en Blackout jugando a Cuchillo Bobui y a Tomahawk Hay alguna bajita que hago a arma, vale, es evidente, pero mi finalidad principalmente es matar al último a Cuchillo o a Tomahawk No os imagináis la de veces que he quedado segundo intentando esto con el Cuchillo, no os lo imagináis Con el Tomahawk ya son un montón, pero es que con el Bobui no os lo imagináis Es más, lo que estáis viendo ahora mismo es la primera partida en la cual cogí el Cuchillo Bobui Y ya quedé segundo, estaba escuchando, estaba jugando a Blackout y estaba escuchando de fondo un vídeo de Shoki Y de repente dijo que el Cuchillo ya estaba, el Bobui, dije no puede ser Y me fui corriendo a Nuketón y pum, lo encontré Y en esa misma partida quedé segundo, podría haber ganado la primera partida y no la gané Y bueno, lo que vais a ver después de esa partida es mi primera victoria, que fue en directo Fue en directo de Twitch, que os lo dejo en la descripción Al igual que también os dejo mi Instagram, que dentro de muy poquito voy a sortear por mi Instagram Esto, mirad Este mando de Play 4, modificado con las palanquitas que veis de fondo Ya la enseñaré para... ya enseñaré las palanquitas que son especiales Y voy a sortear este Black Ops 4 Así que seguidme por rey tomahawkarrapajay Seguidme en mi Twitch Os dejo también el Twitch Prime por si queréis hacer suscriptores de manera gratuita para ayudarme Y poco más chicos, disfrutad del vídeo, pegadle un like Y... 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 y no sé Yo creo que hay pocos nicers que juegan a Black Oat Y se la juegan tanto Así que yo creo que un like, una suscripción por este vídeo No estaría nada mal Muchas gracias y hasta la próxima Chao Dios ¿Por qué coño no me espero a recargar? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué me va a disparar el hombre este? ¿Te tenías miedo a dispararme o qué? ¿Te tenías miedo? ¿A enfrentarse a mí? Eh, aquí arriba no ha subido, ¿no? ¿Puede ser que haya algo? ¿Qué pasa, Gabo? Imagínate ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Habéis visto dónde estaba, no? Escondido Estaba escondido Vale, pues ya tendríamos... ...lo que queremos ¡Joder! ¡Joder! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Joder! 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 ¡Joder en esta casa, eh! ¡Joder! ¡Joder en esta casa que nos puede salir alguien de debajo de la mesa! ¿Qué pasa, Angel? ¡Muy buenas! ¡Pah! ¡Cómo lo sabía! Le tenía que haber bailado ¡Oh, qué más, qué más, qué más! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! ¿Qué pasa, chicos? Muchas gracias Mirad, aquí os dejo lo de Twitch Frame, ¿vale? Por si alguien se lo quiere hacer Es totalmente gratuito hacerte suscriptor Con ese link Ahí Así que estaría muy bien Porque os sois suscriptores Que mola Y me ayudáis ¡Qué susto me ha dado la mesa esa, por favor! ¿Qué hago? ¡Me voy! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Mierda! ¡Pero a dónde ibas, fantasmón! ¿Ibas a por mí? ¿Qué? ¡Iba a por mí! Señores, confirmadme si va Confirmadme si va a venir directo, por favor Me está diciendo Gabo que se le buguea Y no me gustaría, ¿eh? Que fuera así eso Vale, creo que voy a ir A coger el coche Y hacerme una barrera Para lutear al tipo este Es que me da un montón de miedo, señores Ir por la Con la colina esta por aquí arriba, ¿eh? Te fríen en un momento Pues mira Ah, luego le preguntaré A Gatariana Que ya tiene más idea de eso que yo, ¿vale? Y a ver qué me puede decir Pues nada, vámonos Vamos a cambiar de zona Aunque estábamos bien ahí Estábamos tranquilos Pero queremos Una zona mejor Sí, lo tenemos a 60 FPS Ahora mismo es directo Tídanos Tengo Tomajao No tengo Tomajao Me faltaría Tomajao Pero bueno Tomajao lo podemos fallar El cuchillo Nos faltaría cegadora Para matar al último con el cuchillo Sí, eso sí El cuchillo no se gasta Lo bueno Vale, la gente yo creo que va a estar En la zona de antenas Es que me aburro aquí, señores Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir porque me aburro En la casita esa de allí También puede haber gente, ¿eh? Ahora mismo me estarán apuntando Seguro Tío, a poner tu comentario Mira, casi me fríen a tiros ¿Eh, na, no? El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo ¡Mi coche! ¡Mi coche! A ver, que por aquí había uno, ¿eh? Yo creo que este pensaba Que no lo había visto o algo No sé Yo creo que tenía un kit de esos grandes, ¿no? No sé dónde está el kit A ver dónde se cierra A donde se cierre me voy Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo A ver, que por aquí está el círculo está próximo a cerrarse A ver, que por aquí está el círculo está el círculo A ver, que por aquí está el círculo está el círculo Ojo, ¿eh? Ojo a esta partida Meñita He tirado el sensor a la mierda, tío Ahí está mi partida Vale, queda uno, queda uno, queda uno Inestabilidad importante detectada Sabía Sabía que esto lo tenía que conseguir en Twitch Lo sabía Lo sabía, joder ¿Qué pasa, Matinote? ¿Eh? Se ha quedado calladito No dices nada, ¿eh? No dices nada, ¿eh? Segura foto esa Toma Toma Toma, toma, toma Para ti Bueno, bueno, bueno Me ha molado, me ha molado Me ha molado, 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 me